Con su permiso, presidente. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy rápidamente, hubo una reducción de 27.3 en los delitos del fuero federal. En general, obtuvimos reducciones en la mayoría de los delitos federales. El día de hoy estamos haciendo este informe catorcenal, en donde participan todas las autoridades del Gabinete de Seguridad, de los gabinetes, de las mesas de paz, 32 estatales y las 266 mesas regionales. Adelante. En el caso del homicidio doloso, durante octubre se registró un leve repunte. Sin embargo, en los primeros días, los primeros 20 días de noviembre, tenemos una importante disminución. La estimación es dos mil 395 víctimas. Esto es el 22 por ciento menos que el máximo histórico de 2018. Adelante. Y de enero a octubre de 2022 y enero a octubre de 2018 al 21, aquí están la reducción de 7.1, 10.7, 9.6 y 7.1 con respecto a cada uno de los años anteriores, 21, 20, 19 y 18. Adelante. Y también en esta comparativa de homicidios se ve muy claramente la variación que se lleva en cada uno de los sexenios anteriores, diciendo que en el sexenio de Fox hubo 1.6 por ciento de variación de incremento, también en el sexenio de Calderón de 192.8 por ciento, también en el sexenio de Peña de más 59 por ciento y en el actual sexenio se lleva una baja en los homicidios dolosos de menos 9.6 por ciento. Adelante. También seguimos en seis entidades, concentrando el 48.9 por ciento de los homicidios. Adelante. En Guanajuato el número de homicidios pasó de 309 a 293, lo que significó una baja de 16 delitos. Adelante. En el caso de Baja California subió nueve homicidios y se mantiene la tendencia a la baja. Adelante. En el Estado de México, 33 menos que el mes anterior. También en Michoacán se registró un aumento en el número de víctimas en este último mes. Sin embargo, se han tenido buenos resultados y una tendencia a la baja en los últimos meses. En Jalisco hubo 32 homicidios más que el mes anterior y en el caso de Chihuahua, la cifra subió a 200, lo que significa que hubo 27 delitos más. Adelante. En el caso de los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios, disminuyeron 12.1 por ciento de acuerdo al año anterior, enero-octubre a enero-octubre 2022. Adelante. También esta es la incidencia de los delitos del fuero común. Hay que decir que la mayoría de los delitos del fuero común van a la baja. Adelante. En el robo total ha bajado durante este gobierno, según el reporte de las fiscalías estatales, un 18 por ciento. En el robo de vehículo automotor, una reducción de 40.1 por ciento. En el caso de feminicidio, de 20.8 por ciento, bajando este delito. En el caso de secuestro, 68.1 por ciento menos víctimas. Y este es el octubre más bajo, atrás, del que tenemos registro. Adelante. Estos resultados se dan por el trabajo de todas las dependencias y los estados, encabezados por la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE. Desde julio del 2019 hasta octubre del 2022 se llevan cuatro mil 751 detenidos, 536 bandas desarticuladas y dos mil 125 víctimas liberadas. Seguimos trabajando en las mesas de paz. Aquí hay que decir que se sigue la supervisión de la venta de drogas y bebidas alcohólicas alrededor de los centros escolares. Y también se han verificado los giros negros y los centros de rehabilitación de adicciones en estos 50 municipios prioritarios. En el caso del robo de hidrocarburos, en lo que va de la administración, se lleva un 92.2 por ciento menos de la incidencia de este delito, con un ahorro estimado de 236 mil 134 millones de pesos aproximadamente. En la prevención de la toma de casetas, el trabajo de la Guardia Nacional y de otras policías ha ayudado a que del 2020 a diciembre de 2022 se lleve un ahorro de 39 mil 820 millones de pesos. Adelante, está en resumen, hay una baja visible en la mayoría de los delitos en nuestro país. Adelante. Decir solamente del tianguis del bienestar que ya se concluyó, señor presidente, la entrega de bienes nuevos y de manera gratuita en los municipios afectados por el huracán Ágata en la costa de Oaxaca. Y en resumen se llevan tres mil 161 comunidades de los cuatro estados, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, y siete millones 735 mil 39 bienes entregados a las familias de manera gratuita y nuevos, todos son nuevos. Y aquí hay lo que representa una disminución en el almacenamiento, en la contratación de bodegas y de traspatios de 349 millones de pesos. Esto son datos del INDEP y con la colaboración de todos los que por su instrucción estamos en la implementación de tianguis de bienestar.